¿A que no sabéis cuándo vais esta tarde? A la fiesta de inauguración de tu casa nueva. A ver cómo Luis me hace su nuevo truco. Que me hace mucha ilusión. Luis, mi, preferiría ser yo quien invitar a mis amigos a mi fiesta. No, por cierto, a ver cómo os portáis esta noche. Me ha dicho Valle que se queda a dormir en tu casa para ayudarte a limpiar y todo eso. Ah, sí, la diga. Marchando un bocata de jamón para mi Lolo. Que me voy al colegio, al curso ese. Luis, mi. Suerte con el truco nuevo. Que ya te puede salir bien, Luis. Me lleva hablando de lo mismo desde que ha entrado el tío. Genial. Oye, ¿qué es eso de que te quedas a dormir en mi casa? Tranquila. No pienso quedarme a dormir contigo. Menos mal. No hace falta preguntar quién es el afortunado. Es que quiero darle una sorpresita. ¡Muy, qué bonito! Ahora sé que les va bien, ¿eh? Ya, ahora sé con suerte. ¿Por qué vamos detrás de los tíos si no hacen más que más que ya en la vida? Eso mismo me pregunto yo. Oye, yo no sé si voy a ir a tu fiesta, ¿sabes? Oye, Isabel, si es por el hoy no te preocupes. Nadie le va a decir nada de la fiesta. ¿Verdad, Luismi? Verdad, verdad. ¿A quién buscas? No sé si habrá venido ese. ¿Ese? Ni de coña. Está muy despierta últimamente. Estará con sus nuevos amigos. Bueno, me voy a picar algo. No, vale. Hola. 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 Isabel. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Creo que tú ya se lo has dicho todo. No te metas, ¿vale? Esto es un problema entre ella y yo. No. Este es mi problema. Y lo resuelvo yo solita, ¿vale? ¡Chicos, chicos! ¡Eh! ¡Uy, mi chuchi! ¡Mírala! ¡Qué fuerte tía que sí! Hola. 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 Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, yo soy la venida de la casa. Ah, mi mamita. La casa, oigo. Ah, oye. ¿Qué tal es el rodaje de la peli? Ah, pero me puedes... Eh, muy bien. La verdad es que lo hemos clavado, ¿a que sí? Sí, sí. Está muy bien. Bueno, señor Molero, yo también soy artista. Sí. Soy artista, encantado. Encantado, encantado. Eres mucho más guapo en persona, ¿eh? Sí, muchísimo, es verdad. Qué simpático. ¿Iki, me se va? Oye, decirme una cosa. Sí. ¿Por qué siempre vamos en fras de los tíos y no hacen otra cosa que fastidiarse la vida? Un ataque. Venga. ¿Eh? ¿Cómo? Flipo. Debería venir. Se lo merece. ¡Ay! Muy buenas noches y bienvenidos a este magnífico espectáculo de magia. El momento de la noche que todos habíais estado esperando. Para la realización de este magnífico juego de ilusionismo, he contado con la colaboración altruista y desinteresada de Madame Saga. Mira, no sé cómo me he dejado convencer por ti, ¿eh? El juego consistirá en lo siguiente. Nosotros nos lanzaremos dentro de la piscina y en menos de un minuto volveremos a la superficie. Ahora bien, la llave con la que podríamos abrir estos dos candados la voy a llevar yo en la boca. Un, dos y tres. Sí, yo ya sé que Alfredo no quería hacerme daño, pero sí que yo no sé por qué me puse así. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Dónde vas? Joder, pobrecillo. ¿Y qué le digo? ¿Que es un torpe? ¿Que quedó fatal delante de mi madre? No puedo ser tan cruel con él. Eso sí que es nuevo. Venga, quedamos en mi casa y allí nos cambiamos. ¿Cuál? A las siete. A las siete. Bueno, por ahí viene el hoy. Kimi, por favor, cierra la puerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? A lo mejor no preguntes. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cómo tú? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué hora es? A las siete y veinte. Adivina dónde está Kimi. Adivina con quién. Me vendrá, ya verás. Valle. Valle. Vale, vale, vale. No. Ya nos vamos. Venga, pues ahora nos vemos. Hasta ahora. Hasta luego. No esperamos a Kimi. Tendrá mejores cosas que hacer. Bueno, vaya cara que traes. Pues anda, de la tuya. Ya está, la borde. Es que no habrá hombres en el mundo. ¿Qué me ha tenido que tocar a mí el más raro? No te quejes, hombre. Sí, no. Bueno, vaya cara que tenés. Me vas a espantar aquí en tela. Venga. Pues es que tiene razón. ¿Para qué hemos venido? ¿Para amargarlos pensando en los tíos? Eso, ¿qué les den? ¿Para qué les queremos? Bien dicho. Bueno, bueno. Bueno, no sabéis quién está en el baño. ¿El morenazo? ¡El morenazo! Oye, 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 oye. Tampoco me reavocioné la cosa ahora. ¿Qué tal una que no? ¡Para! Con el culo que no es. Oye. Venga, vamos a empezar. ¿Quieres animar? ¡Bravo! ¡Bravo! Te ha puesto difícil la noche, ¿eh, Kimi? No, qué va. Ya verás. Oye. ¿Qué quieres? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la dejas entrar de una vez? ¿Y tú por qué no te callas? Quiero ayudarte. Ya estamos nosotras, parezco. Tú ya has hecho bastante. ¡Vale, ya! Oye, sé que estáis haciendo esto por mí y os lo agradezco. Os agradezco que me ayudéis con el embarazo. Pero los problemas con Eloy los arreglo yo sola. Vale. Vale.